El Simposio Internacional de Teorías sobre Arte Contemporáneo busca fomentar la reflexión y difusión del pensamiento crítico y teórico en torno a la producción artística contemporánea. Su edición número 14 llevó por nombre de ¿Qué hablamos cuando hablamos de arte? Discursos del arte, discursos del mundo. Habla de una paradoja que existe actualmente, que es tenemos un montón de ferias de arte, tenemos muchísimas bienales, tenemos exposiciones, museos, espacios independientes, galerías y entonces parece como si todo el tiempo estuviéramos hablando de arte. Cristian Gómez, coordinador de programas del Patronato de Arte Contemporáneo, comenta que Joao Fernández, subdirector artístico del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, piensa que cuanto más se habla de arte y sus manifestaciones, cuanto más se desarrolla una economía significativa y está presente en numerosos momentos de la vida social contemporánea, menos lugar parece existir para un discurso específico del arte y sobre el arte. Entre los 21 invitados especiales, estuvieron presentes tres conferencistas magistrales. Uno es Peter Osborne, que es un especialista en el arte conceptual, de Stephen Wright, que está pensando muchísimo en el papel del arte en el espacio de lo social, y Patricia Falguier, que es una especialista en la historia de los museos. El CITAC está pensado como un espacio de encuentro entre la comunidad artística, pero sobre todo a estudiantes y profesores que encuentran en las artes un espacio para pensar el mundo actual. Entonces eso no quiere decir que se trate solamente de estudiantes de arte, sino de otras disciplinas que precisamente son las que convoca el arte. Y precisamente el tema de esta edición habla de eso, de cómo hay distintas disciplinas que se están ocupando de lo que pasa en el arte. Todas las ediciones abarcan una temática distinta, pero este año el programa se enfocó en filosofía e historia en el discurso contemporáneo de la crítica. Los museos como foros de discusión crítica y activismo social, el arte como literatura y antropología, y la contaminación de las artes. Tenemos comités de especialistas que son especialmente directores de museos, o gente que fundó el Patronato de Arte Contemporáneo desde hace 20 años, y cada edición trabajamos en distintos temas de acuerdo con lo que sea necesario discutir o la discusión que les interese abrir en la comunidad artística. Es importante cuestionarse sobre el papel que juega el arte en nuestras vidas y cómo puede transformarlas, pues hoy en día numerosos artistas y otros protagonistas del contexto artístico parecen renunciar a lo que existe de específico en el arte como experiencia y absorben discursos originados por otras disciplinas como la filosofía, la sociología, la antropología o los estudios políticos. ¡Gracias!